Amigos, seguimos en Dombien, Brunnatura, así se llama este parque cultural, 16 de agosto, miércoles 2022, comparto con todos vosotros Austria, Vorarlberg, muy bonito, estamos aquí con el guía de montaña y otro compañero, y los tres lo estamos pasando fenomenal, el tiempo impecable, soleado, hace mucho calor y estamos para tomarnos un helado más tarde, os mando un fuerte abrazo, hasta pronto.